Música Buen día, buen día, oficialmente, acá estamos deseándote el mejor lunes de la vida A 17 grados ahora y en esta zona del país se anuncian tormentas muy fuertes Para un poco más tarde, saludamos Al quiosquero, a la quiosquera, al policía, al que baja la mercadería en El Chino Al limpiavidrios que hace rato está repasando un ventanal A la florista, a un encargado de edificios Al mecánico que ya está metido de cabeza en el motor Se le ve un poquito la raya del culo y te contesta sin sacar la cabeza del motor Al recolector de basura A los que hacen una zanja en la vereda Al motoquero Que parece que se le fueran a caer los paquetes A los que van en una ambulancia atendiendo una urgencia A los tacheros, remiseros en general, cuyo laburo es en el volante Las empleadas de casa de familia Costureras, aparadoras de calzado Nuestro deseo de que tengan el lunes Formidable Les deseamos un día Con cosas realmente importantes Que son metas cortas, ¿no? Pequeños triunfos Que nos cambian el ánimo Que bajes por ahí esos dos kilitos que te habías propuesto Que un amigo te traiga una quitita que habías prestado Y que pensabas que no la recuperabas más Que un vecino te ofrezca un juego de mesa y seis sillas Que está pipí cucú Que no iban a usar Ni tampoco lo quieren vender Y a vos te viene bárbaro Que tu vieja te diga dentro de un rato que pases al mediodía Que te hizo milanesa con puré Como a vos te gusta Que tu pibe, tu piba Descubra su vocación y se ponga a estudiar Convencido, enfocado Decidido Que podemos desear cosas más simples todavía Que venga el fumigador y mate esas cucarachas que te volvían loco, loca Que el técnico de la PC Diga que va a pasar y que pase Que el repuesto que hace mucho estabas esperando Llegue Que el sándwich de milanesa que te comas al mediodía Te colme No venga con una milanesita así Que si señaste algo te respeten el precio Que no te quedes sin efectivo a mitad del día Que un amigo te diga que tiene para prestarte una casita En algún lugar y que te puedas desenchufar un fin de semana Ahorrándote el alquiler Te deseamos que tu emprendimiento que estás intentando en las redes funcione Cuando se encadenan pequeños triunfos nadie nos para Te deseamos el mejor lunes de la vida